Desde Cortazar, al sur del estado de Guanajuato, la 64ta legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo una sesión solemne con motivo del aniversario de la proclamación del Plan de Iguala en el pueblo de San José de Amoles, hoy llamado municipio de Cortazar. Dicho acontecimiento se da en el marco de los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México. La presidenta del Congreso del Estado, diputada Hema Tobar Tapia, manifestó que dicho municipio marcó un punto clave dentro del proceso de independencia del país, pues fue el lugar donde por primera vez se dio lectura al Plan de Iguala en la entidad, el cual concedió la libertad a esta tierra un 16 de marzo de 1821. Así lo constata el historiador guanajuatense Lucas Salamán. A partir de la información recabada de las partes de guerra que se enviaban por diversos oficiales a Iturbide, al llegar a cabo esta sesión solemne, marca el inicio de la celebración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México. Por lo cual, como legisladoras y legisladores, reiteramos nuestro más firme compromiso de honrar la memoria de aquellos héroes que nos dieron patria y libertad, que forjaron la gran nación mexicana. Asimismo, reiteramos nuestro ferviente interés en generar acciones conjuntas con los diversos niveles de gobierno para conmemorar tan importante fecha para nuestro país y nuestro Estado. Por su parte, el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, manifestó que un día como hoy, Luis Cortázar y Rávago anunció el Plan de Iguala, herramienta que estableció el actuar del ejército trigarante hasta la consumación de la Independencia Nacional. Luis Cortázar y Rávago replicó el pronunciamiento del Plan de Iguala en la Villa de San José de Amores, posteriormente dominada Villa de Cortázar en su homenaje, quien tuvo una gran influencia en los primeros años del México Independiente. En ese sentido, el Plan de Iguala fue el instrumento normativo que fundamentó el actuar del ejército trigarante hasta la consumación de la Independencia, así como el quehacer público de las autoridades nacionales durante los años siguientes a la emancipación. Por ello, dicho plan puede constituirse como la causa formal de instrumentación del Estado mexicano. El gobernador del Estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, manifestó que este evento era una convocatoria a la unidad de los mexicanos para poder enfrentar y superar los retos que se están presentando. Y que este llamado salga de estas tierras guanajuatenses no es una coincidencia, es la confirmación del papel protagónico que tiene nuestro Estado en la historia de la patria, es la confirmación de la gran vocación histórica que tiene Guanajuato como un promotor y un defensor de los ideales de libertad y democracia para México, la ratificación del destino de grandeza. Destino de grandeza que los guanajuatenses vamos construyendo todos los días con nuestro esfuerzo y nuestro amor por México. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Óscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.